Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Macarena y hoy voy a estar haciendo el Social Media Book Tag Fui taggeada por Adri de Imaginando con los Libros, así que vamos a empezar La primera consigna es Twitter y tengo que elegir mi libro corto favorito Y para eso elegí The Giver de Lois Lowry Este libro es uno de mis favoritos, es una de mis distopías favoritas El mundo es tan original, Jonas es un personaje increíble El final es mindblowing Es muy 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 buena y la película ya salió en Estados Unidos Y creo que en otros países también, pero acá en Argentina se estrena ahora en Octubre Así que estoy súper emocionada por verla La segunda consigna es Facebook y tengo que elegir un libro en que todos me presionaron para leer Y yo elegí un libro que todos me presionaron para leer pero todavía no leí Un poco de trampa Y el libro que elegí es Cinder de Marisa Meyer, el primer libro de The Lunar Chronicles Este libro todo el mundo, todo Booktube, todo el mundo Ama, lo ama Y yo todavía no leí, no leí ninguno de los libros Y lo quiero hacer porque tengo la leve sensación de que me van a encantar Y lo quiero leer y... Ya lo tengo, tengo que encontrar el tiempo nada más Solo el tiempo, necesito tiempo La tercera consigna es Tumblr, un libro que hayas leído antes de que fuera cool Y yo por esta consigna elegí dos libros Uno que leí más o menos antes de que fuera cool Y es Percy Jackson y el ladrón del rayo Me enteré que el libro existía después de ver la película En Estados Unidos ya era la gran cosa, esta serie Pero acá en Argentina no era muy conocida Y apenas terminé de ver la película corría a comprar todos los libros de la serie Y lo leí hace cuatro años, casi cinco años Y el segundo libro que elegí para esta consigna es The Murder Complex de Lindsay Cumming Este libro salió en junio de este año Y sé que va a ser cool Y sé que soy una hipster porque lo leí apenas una semana después de que salí La consigna que sigue es MySpace Y es un libro que no recuerda si te gustó o no Y mi elección para esta, para MySpace es Sin Sajo de Susan Collins Este libro lo leí hace bastante tiempo, creo que fueron ya tres años más o menos Y no recuerdo si me gustó o no Sé que The Hunger Games y Catching Fire me gustaron un montón Pero no recuerdo si me gustó este libro Me acuerdo que hubo partes en las que estaba medio como sin ganas de seguir leyendo Pero no recuerdo si al final fue satisfactorio para mí o no Tengo que releerlo antes de que se estrene la película La quinta consigna es Instagram Y tengo que elegir un libro tan hermoso que tuve que sacar una foto y subirlo a Instagram Que en realidad es lo que hago todo el tiempo con los libros Sí, siguen mi Instagram Lo único que hago es sacarle fotos a libros El libro que elegí es Shadow Unbounding Verdugo El primer libro de The Grisha Trilogy Hermoso, los tres de esta saga son hermosos Pero este creo que es el que más me gusta Así, todavía no necesito ver a mí Pero pronto seguro lo haga La sexta consigna es YouTube Y es un libro que quieras ver hecho película Y mi elección es The Night Circus de Erin Morgensen Este libro es un poco lento en lectura No es muy fast paced, no tiene mucha acción Pero sería un libro increíble para ver en la pantalla grande Sí lo hacen bien, sería muy muy genial El circo es un lugar increíble Moriría por ver ese circo en blanco y negro con los circenses Y sería tan hermoso De verdad, necesito que hagan una película de este libro Porfa, ya Sí, gracias Y la última consigna de este tag es Goodreads Y es un libro que recomiendas a todo el mundo Y mi recomendación para todo el mundo es Cualquiera de estos libros, elijan uno, ámenlo Sí, cualquiera de los cuatro Son geniales todos Y eso fue todo el tag Espero que les haya gustado Voy a taggear a algunas personas Y voy a poner los links de sus canales abajo en la descripción Nos vemos en otro video Bye Bye